Una aventura Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amanecía Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos, cuando lloramos Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, cuando lloramos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!